Música Que onda amigos, buenos días, tardes, noches a toda esa banda vetera que nos están viendo Bueno este video solamente es para mostrarles un poco de lo que fue el armado de mi nueva pecera marina Estas fotos que están viendo ya son de hace algunos años cuando tuve algunas peceras de agua salada con rift mixto Ahorita la que vamos a hacer es para puro pez, ya que el pez que me gusta comía coral Y vamos a iniciar el video desde cero, desde que empezó el armado de la barra, desde que empecé a hacer el acomodo de la roca Con espuma de polietileno, ya que esa espuma de polietileno ya es inerte ya cuando está bien seca Estoy hablando de hace 6-7 meses que empezamos el proyecto Y en lo que acababa lo que era la barra, estábamos haciendo lo del acomodo de la roca Más o menos a ver alguna forma que se viera chida Y ya que llegó la pecera pues seguimos acomodándola a la aragonita Presentando el acomodo de la roca en la pecera de que se incupiera Porque creo que no cupo y me acuerdo que lo tuve que desmontar y volver a montar otra vez la piedra de tal forma que ya cupiera Así estaba ya el presentado Y ya de ahí empecé a hacer lo que eran las bajadas, las subidas, mandé a hacer lo que fue el zoom Que hice un zoom y no entró porque por la barra quedó un poco más reducido el espacio y tuve que mandar a hacer otro Ahí ya llenamos con agua Y ya de ahí pasaron 6-7 meses hasta que ya terminó mi ciclado El ciclado dura durante un mes, dos meses Pero yo la aventé más tiempo porque era desde cero Todo era seco, la aragonita, la piedra, el lago era nueva, la sal igual O sea todo fue desde cero así que yo me aventé como 6 meses de ciclado más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!